Te lloré, noches te lloré Ya no sé qué hacer, esto ya es otro nivel Vieras cómo duele, pero duele de aneveras Ya busqué olvidarte, lo intenté de mil maneras El dolor no quiere ceder Y por si fuera vos, ya me está causando sed No es que yo quisiera, pero siento que me obliga Tomaré de golpe tres botellas de tequila La primera es pa' olvidarme que lo hicimos en mi cama Ya con la segunda no sé ni cómo te llamas La tercera es la vencida, pa' arrancarte de mi vida Y ya no seas bienvenida La primera es olvidar aquellos besos que nos dimos Ya con la segunda olvido que nos conocimos La tercera me la acabo, disfrutando cada trago Con la que ella está conmigo Me verán por la cantina Destapando tres botellas Tres botellas de tequila La tercera es pa' olvidarme que lo hicimos en mi cama Ya con la segunda no sé ni cómo te llamas La tercera es la vencida, pa' arrancarte de mi vida Y ya no seas bienvenida La primera es olvidar aquellos besos que nos dimos Ya con la segunda olvido que nos conocimos La tercera me la acabo, disfrutando cada trago Con la que ella está conmigo Me verán por la cantina Destapando tres botellas Tres botellas de tequila La tercera me la acabo, disfrutando cada trago